La estrella de Hollywood contó cómo se lastimó la columna, por lo que ha enfrentado tantas intervenciones quirúrgicas. Sylvester Stallone se ha consolidado como una de las estrellas de Hollywood más reconocidas a nivel mundial y todo gracias a su gran papel en películas como Rocky y Rambo. Sin embargo, los años pasan y la salud cada vez se va deteriorando más, tal es el caso del actor, quien una vez más se someterá al quirófano debido a las innumerables acrobacias que realizó en su juventud, específicamente en la filmación Los Mercenarios en 2010. ¿Qué le pasó a Sylvester Stallone? A través del viado erigió de su familia. Sylvester confesó que recientemente se sometió a su séptima cirugía de espalda, resultado de las lesiones que sufrió en el set de la película ya antes mencionada. El histrión dio a conocer que tuvo que llevar a cabo una escena sumamente peligrosa, la cual involucró una pelea con su coprotagonista, Steve Austin. En este momento fue lanzado con gran fuerza al suelo, fue entonces cuando los problemas iniciaron. Recuerdo sentir un golpe muy fuerte en ese momento. Sylvester Stallone. Tras esa grabación, el actor reveló que sostiene un dolor que persiste constantemente en la columna. Aseguró que después de ese golpe ya no volvió a ser el mismo. Nunca me recuperé completamente después de Los Mercenarios 1. Físicamente, ya nunca fui el mismo. Por esta razón, Sylvester aconsejó a sus colegas tener bastante precaución en este tipo de escenas, ya que la seguridad está por encima de todo. Finalmente, Stallone confesó que su familia ha sido un apoyo crucial en su recuperación, por lo que ellos esperan que esta nueva cirugía les sea de ayuda para que pueda aliviarse de ese gran dolor, así como mejorar su calidad de vida. ¡Gracias!